Bueno, mis amores, el video de hoy es una pelotera, esto es celebración al arte, esto es recocha, esto es pasar rico, esto es de todo. Entonces, antes de empezar, para agradecerles les tenemos, Nico y yo, una cancioncita que les queremos dedicar. Entonces vamos a empezar este video cantando bien bueno. Este es el cover de La Luna de Rasquí de Jorge Drexler. La Luna de Rasquí Me decía La Luna de Rasquí No estás en harina santa Me decía La Luna de Rasquí No estás en harina santa La pena no llega hasta aquí 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 La luna yo juraría Me estaba hablando La luna yo juraría Me estaba hablando Como el loco Juan Carabina en la noche te está perdiendo Como el loco Juan Carabina en la noche te está perdiendo Luna, luna, luna llena Toma tu mano en la mía Luna, luna, luna llena Toma tu mano en la mía Llévame a donde te canta mirando tus sonrías Te rompe a donde te canta mirándote sin mundillas Lindo porque es tan lindo Vean tan lindos, Mo Arranco así ¿Arranco así? Hola gente hermosa Bienvenidos a mi canal de YouTube Yo soy Noa y él es un momo Este es el amor de mi vida, Nico También es el amor de la vida de ustedes Pero él es mío Mis amores, lo prometido es deuda Lo prometido es deuda Listo, lo prometido es deuda Y hoy estamos aquí sentaditos Computador en mano porque celular en trípode Entonces pues chévere Y vamos a estar reaccionando Yo estoy mirando allá, Mo Porque creo que la cámara está ahí Pero está allá Entonces estoy así Entonces vamos a estar reaccionando A las hermosas intros Que me ayudaron a hacer ustedes Esta semana pasada Mis amores, el amor que ustedes nos han causado Esta semana Es una cosa increíble, ¿o no, Mo? Sí, sí, sí Sí, él no va a hablar mucho Bueno, mis amores Qué emoción Quiero agradecerles antes de empezar Toda la dedicación Y todo el talento Y todo el amor Y todo el tiempo Y todo, todo Me siento así rodeadita De seres mágicos de luz Que son todos ustedes Me siento bendecida Y entonces, bueno Ah, también les quería explicar Antes de empezar Que por los próximos 56 videos Vamos a estar teniendo Dos intros Obviamente De todas estas intros hermosas Hubo una ganadora La maravillosa Sky No quiero decir su nombre De Instagram Se los pongo por aquí Pero no quiero decirlo Porque no lo quiero decir mal Espérate, una ganadora ¿Qué? Una bullada No quiero destruir Su nombre de usuario Entonces La intro de Sky Va a estar puesta En todos los videos Y además Voy a estar abriendo Con una de sus intros Por los próximos 56 videos Para que todos tengan Ese reconocimiento O sea, por un año Más o menos, mis amores Me van a tener que tener Un poquito de paciencia No, pero bonito Cada Es que a mí me parece hermoso Cada vez va a haber Una intro diferente O sea Uno de los trabajos Uno de esos títulos Diferente Que abre el video Y entonces Bonito o no No nos preocupemos un año El orden Yo no sé cómo lo vas a hacer Al que le toquen un año Pues paciencia Pero ahí basta Se les va a avisar también Sí, se les avisa por Instagram De alguna forma Para que sepan Y sepan en cuál video está Y lo puedan ver Con ese gusto Pero entonces Para que sepan Y yo creo que ya había Algo más que hablar Antes de esto Después nos acordamos Bueno, después nos acordamos Yo ya quiero empezar Porque mi momo Ha visto muy poquito Yo las he visto Todas Y todas tienen mi like Listo, mis amores Entonces Empecemos Con No, pues empecemos Vamos Vamos a comenzar Con la maravillosa Intro De Valentina Ilustra Ah, claro Una de las finalistas No, es divino No, no, no Es genial Y me gusta El estilo sencillo Que es lo que me habías pedido Pero es que yo creo que ya Y ese dibujo Es que yo creo que ya Ya había hecho este dibujo Esto yo ya lo había visto Claro, no Y está precioso O sea, yo cuando vi esto Es genial Casi me muero Ese dibujo Está impresionante La letra es Me encanta La letra está Hermosa el dibujo No, no Gracias, hermosa No, qué emoción Qué talento Seguimos Alejandro 0818 Oh, con mi música Ay, qué siempre Me gusta Ah, está bellísimo esto Y la flor No, lindísimo Ay, no Cállate Me dio mucha emoción este Porque cuando oí la música Yo dije Ay Es que ya se siente Es que también Va a ser difícil acostumbrarse a la música Porque es que ya Ah, empezó Empecemos Eso siempre era así Qué bonito Esto está hermoso Es que todos pudieron haber ganado Y está Me encanta Sí, es que todos pudieron haber ganado Es que yo les decía En las historias Que si a mí me hubiera tocado escoger Yo estaría completamente loca No, imposible No podía escoger uno Hay como 500 Entonces que son como de Gracias corazón Qué belleza Si sigo mirando hacia allá Pues sepan que es que puse el celular al revés De como normalmente lo pongo Entonces es que qué belleza Pero bueno Sigamos Oh, este es de los primeritos que subieron Está chévere Está chévere como para la salida Parece Muy es de la pantalla final Por la foto circular Sí, sí, sí Me parece que se le vería re bonito Las redes Por aquí como para una pantalla final Se le vería súper bonito Pues sí, una muy buena pantalla final Sí, está hermoso Este es de Sweet Besivanda Muchas gracias corazón Por tu tiempo Ah, yo la seguí Yo creo que fue a ella Hola o lo Le seguí en Instagram Y entonces ahorita Me puso un mensajito Y es que Ay, mi hijo Me siguió Gracias corazón Eso está hermoso Siguiente Uy Esto ya empieza con video Este sí, wow Esta es de Genesis Abril Polo Genesis Abril Polo Vamos a ver Ah, ni una mariposa Sí, mi Con amor Está preciosa Y mira Esa foto Ese día A mí me encantó Porque las nubes Estaban metidas Como dentro de las Esa me gusta El concepto es muy chévere Está precioso Qué emoción Muchísimas gracias corazón Muy chévere Esta es de Ale X Ay, me encanta la letra Eso es lo que estaba pensando El diseño de las letras O sea, aunque el color Nunca hubiéramos pensado En los colores Porque no es normalmente Como tú La gama que tú utilizas Se ve genial Uy, las letras están Es lo que más me gusta Parecía algún No sé, algún restaurante Que no lo voy a ver El restaurante, sí, sí Está hermoso Me encanta el dibujo Y los corazoncitos Las dientes, además Gracias, hermosa Vamos a ver El siguiente Ay, este es el moño Esto es una ternura Yo me muero de ternura Y yo, ay, ahí está Me acuerdo cuando lo vi Estábamos hablando Sí, tú me estabas hablando Y después viste que eso Estaba ahí Casi te da algo Ya lo vi un par de veces Pero no, mi reacción Era Sí, no, era No voy a poner Sí, sí, lo voy a poner Es que es una ternura Mira cómo se asoba En los ojos Y la carita No, eso es lo más lindo Es una ternura Me produce una ternura Sí, mira Y el estilo El estilo me fascina Sí, a mí también Esa animación Y el blanco Y el color del lápiz Y la expresión de la carita Cuando salís como Y su dientecito Y después sonríe Ay, no Es una belleza Y lo que me gusta Es que se parece mucho a ti Me encanta que eso soy yo Me encanta que eso sea un dibujo de mí Mina de lápiz arte Esta fue una de las finalistas Ay, no Qué locura Muchas gracias por esto, corazón Te bendigo por siempre Por regalarme Regalarnos Este momento de ternura Tan infinito Siguiente Ay, eso está hermoso Este no lo había visto No, mira eso Qué belleza Esto es de Madevana.aa Wow Está muy Súper chévere Y también funcionaría perfecto Como el ojito en pantalla final Ay, no Qué belleza Qué belleza Esa pluma La letra Todo, me encanta Todo, todo El Nova me gusta que está en esa letra Bellísimo Y la pluma Me gusta mucho porque además Es algo que siempre tenía tu Ah, sí, plumitas Follow El próximo Con que se fue en internet ¡No! Ay, o sea ¿Por qué no pasa esto En este momento? No Ay Nos van a esperar Muy, entonces Y tu clase Esto es lo hermoso De vivir en la montaña A veces hay internet Y a veces no A veces hay sol Y a veces no A veces hay luz Y a veces no A veces te amo Y a veces te amo ¡Ah, mi mamá! ¡Oh, qué amo! No lo admito No lo acepto No me gusta No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Conchita, Conchita Me encanta De Palomino De nuestro Viajecito de amor Un premio para el que nos diga Que es Palomino Ay, ya va a empezar Yo les digo de una vez Si quieren Porque no les toque buscar En los comentarios Amor Un gran premio ¿Cuál es el gran premio? Yo no sé ¡Uh, felicitaciones! Eh, no, pues que El primero que nos pongan En los comentarios Que es Palomino Si quieren le damos una muestra Ay, no, no Pero, ¿cómo te digo? Del Dani Believer Sigan a Dani ¿Cómo se llama el canal de Dani? Hola, soy Dani Hashtag Hola, soy Dani No, ese man es lo máximo No, literalmente no hay internet Bueno Nos vemos Cuando haya internet Y podamos seguir grabando Sus cositas Bueno, mis amores Llegó el internet Muy bien Listo Vamos a continuar Agua fluyendo Y me encanta Me encanta tu nombre de usuario Corazón Muy acuático Este no lo he visto Qué cool, mom Mira eso Como ese que me mueva así Yo no sé Qué programa usó para esto Pero porque esa es una foto O sea Esa es una foto que yo subí Sí, esa es como una foto Que parece Parecía la que fue una foto Pero igual el movimiento Esto está muy Muy cool Y me encanta el sol Aquí Ve, debería hacerme un sol En vez de un punto Qué loco esto Está muy hermoso Esta es Gaviacuna Qué bonito Eso no es Uuuh Wow Mira Uf, qué bonito Así somos en Villanana Todo el tiempo Se nos mete la nube a la casa Y todo Qué hermosa toma Corazón Muchas gracias Siguiente Ay, esta no la he visto Ni siquiera tiene like Valerita B28 Vamos a ver Oh Esa foto no es Está re lindo Sí, bonita Oh Está como recortada la imagen Creo Que mira que al final dice Si no, paja no parece Am No va con am No parece ¿Puede ser hambre? No, porque es Con H No, pero la vimos al mismo tiempo Muchas gracias Corazón Siga más Ay, bueno Alita Alita Rojas Corazón Yo les tengo que decir Que esta nena Estuvo esforzándose Tanto Por hacer la intro Ella le hizo hasta Storyboard Y todo O sea La más hermosa Gracias Corazón Y mira como que de ver Hermosa Porque usó La mía Usó la tuya Se asustaron las perras Con el sentido de Mira Qué lindo ¿Qué quieren que hagan con su cuerpo? El video Mis amores Odian eso Bueno, seguimos con otra de las finalistas Ella quedó de segunda finalista Esta fue una de las intros Que todo el mundo dijo Esta, esta, esta Esta No, es que es preciosa O sea, es preciosa Vean esto, mis amores Y además la música Me encanta Todo Súper relajante Me encanta Todo A mí ese movimiento así Me parece No, es divino A mí también me parece Lo más hermoso O sea Es divino Sí, me parece Y las mariposas Que se comen las letras No, es divino No, no Además la mariposa Te ha empezado a cobrar Como más importancia Cada vez para ti, ¿no? Sí, las mariposas Sí Sí Qué bonito detalle Ay, pero yo no había pensado en eso Yo últimamente Tengo una mariposa encima Todo el tiempo Por horas Se me quedan ahí Por horas Sí, no A mí me encantó Qué lindo Esto está Y súper relajante Sí, sí Uno la pone y uno queda como Oh, qué rico Sí Gracias corazón Esto es una obra de arte majestuosa Y la estaré usando para algo Te lo juro Sí, la idea es también encontrar Qué uso las podemos dar A diferentes intros Que ustedes han hecho Y aplicarlas como para Vlogs de lo que sea Y entonces Este tiene esta intro Los videos serios Van a tener la intro que ganó Y en otros Poner otras de ustedes O algo vamos a hacer Ay, lo que hay que hacer con eso Porque está muy buena Demasiado Buenas como para dejarlas ahí En el hashtag Haciendo nada No Eso no va a pasar Bueno Seguimos con Glitch.multimedia Con esta belleza Mira Él me encanta Ay Es súper bonito Me fascina Me encanta El corazoncito Es la pena Sí, sí No, precioso Muchas gracias corazón Esta es de LZ Freelance Ay, esta me encanta Ah, está genial Sí Sí, esta me encanta Con el lo-fi Ajá Es súper vocal Porque además yo Yo pongo lo-fi en la casa Todo el tiempo Esa habría Para mí Esa pudo haber estado En las finalistas O pudo haber ganado Pero ha funcionado muy bien Sí, sí Preciosa Preciosa Me encantó Gracias infinitas corazón No sabes lo que me produjo Cuando yo la vi por primera vez Yo es que Esto tiene que quedar En las finalistas A mí me encantó Personalmente Esa era una de mis favoritas ¿Sabes para qué sería chévere? ¿Qué te pasa? Para pausas Por ejemplo Que Ay, en eso me toca Tengo que ir a otro lado Como el tiempo de espera Como es Entra Bueno Es que todas esas cosas Me pueden ayudar también A tener más creatividad Con la edición Y todo Y poder usarlas Funciona perfecto Como herramienta Entre los videos Ajá Como Me voy Tan Las dejo aquí Fomenticos Como el tiempo de espera Ajá Buena idea Bacanísimo Súper Esta es de My.ladyp Esta me encantó Veamos a ver Ay, mira Los atrapasueños Nuevo momentos de mi vida Mira No Qué belleza Sabiste a Igor Mira tú cantando Tú y yo cantando Sí, sí No, no Todo bonito No No Y esos atrapasueños Esa es tu casa corazón Si estás viendo este video Dime Si esta es tu casa Y tú haces estos atrapasueños Porque es tan hermoso Yo quiero uno Qué belleza Bonito Gracias Hermosa Ay Esta también era una de mis favoritas Qué belleza Pues es que se ve bellísimo Con el talento Lensia Ay no Esta también era una de mis favoritas Oh my god Divina Sí Están usando mucho mariposas Mucho Wow Qué loco Debería tatuarme Muy bonito No, no Esta No, qué belleza Esta es de Alení Geart Ay no Mis amores Ustedes me tienen que disculpar Pero los nombres de usuarios Corazón Esto está hermoso Muchísimas gracias Sí, es genial No, es que yo no sé qué hacer Yo por eso te digo Que me habría quedado loca Completamente lo camó Y me gusta O sea, te parece lo que ganó Es la gama de los oscuros Sí Esto me gustó mucho Porque normalmente Tú siempre has utilizado Como el blanco Y el rosado O sea, la luz Pero también Esos Llamas de los oscuros Sí Y últimamente Me gustan más Los colores oscuros Mira Se sentía como nocturno Como marino Este lo sentí un poquito más marino Aunque hubiera una mariposa No Era como más boscoso Pero en la noche La energía de un bosque Pero yo también sentía como el coral Bueno, pues es que cada uno siente algo hermoso Diferente Esta me encanta Esta es de Mafe Morales 3 Me encanta Esto está hermoso Ay no Me encanta Y la música es genial Me encanta Gracias corazón Este es de D Rayita al piso Vela 14 Me encanta el cosmos Está muy lindo Sí, eso está hermoso Está chévere La mariposita Mira Este me gusta Para Este se puede utilizar Para cosas Igualmente todos Se pueden usar Para muchas cosas Está hermoso Me encanta Gracias corazón ¿Qué es esa belleza? Mo Esto Es de lo más hermoso Que yo he visto Por favor Mira Esta es de Gauto Modela G Mira eso Qué bonito No Pero Una cosa hermosa Es lo que hicieron Ay no Mira eso Qué belleza Qué bonito ¿Y qué trabajo Hacen fotos? Sí Qué chévere Eso es un Stop motion Eso es stop motion Vital Y no Y pintado Y pintado Y todo Qué chévere Qué recursivo Porque normalmente Claro entran de una de las herramientas De pintura digital Pero esto es una cosa Un poquito más análoga ¿No? Sí Es de foto Es de foto Y es de dibujo Y es no Esto está Me pareció hermoso Y gracias por dibujar Una de las últimas fotos Que me tomé Eso me encantó Porque no había visto Un dibujito todavía De alguien Dibujando la última fotito Que me tomé Sigamos Con K X T T Y RX Ni siquiera voy a intentar Decir Kids ¿Qué soy yo? Play Oh Qué lindo Ay me encanta Me encanta Tierno Sí Muy lindo Me gusta el corazón Muy hermoso Gracias corazón Qué belleza Bueno ahorita Si nos toca acompañarlos Cuando Espérate Sí Sí Veamos el de Oscar Y que tú no lo has visto Bueno es que es una belleza Sí Oscar Sigan a Oscar SZ21 en Instagram Por favor Dios mío Somos super fans mutuos Y amo esto que hace Mira Mira como Como Animó el dibujo No No Ese dibujo es demasiado realista O sea es Es impresionante Es impresionante Mira eso tan bonito Qué lindo Y mariposas Lindo Ay divino Ay vos quitar Yo te amo bebé No divino No Qué belleza Me gustan las nubes No es que te hace ver Muy angelical Todo No Qué belleza Ese concepto La nube No precioso Precioso Bueno mis amores Tengo que poner el computador Aquí a un ladito Aprovechemos y pongamos La que dijimos Del intermedio Porque Nico tiene clase Entonces los dejamos Con un intermedio Y ahorita volvemos Volvimos Me golpeé redurmo Hice así Y me golpeé el dedo Con la concha Ya Nico fue a su clase Muy juicioso Y vamos a continuar Listo Si ven Ahora si puse el celular Donde va Entonces ahorita Mire para allá No Yo como lo que veo Es la imagen Usted se mira Usted tan narcisista Te estoy mirando aquí Trini desde el sol Ay me encanta Tu nombre de usuario Ay acuarelas Me encantan Tan lindos Tan lindos Ustedes Ustedes son una belleza Está precioso A mí me encantan Las acuarelas ¿Sabías que eso es algo Que quiero aprender a hacer? Sí es muy bonito Ese está muy bacano Sí La combinación De los colores Da gusto Como la anterior O sea como La mayoría Da mucho gusto verlos Todos dan gusto verlos Más mariposas Más maripositas Mo Mira Este es solo para la intro Ah Crearon un perfil Solo para la intro Mira Está genial Es que pueden utilizar los dos Lo único chévere Sería quitarles La marca de agua Sí la marca de agua Pero pues me imagino Que te voy a comprar el programa No Esto está muy chévere Está genial Está genial Muy parecido al otro Sí La esencia es la misma Pero lo hubiera hecho La misma persona Sí parece que lo hubiera Se copiando Se están copiando Mis amores No esto está genial Además el lo-fi A mí me causa algo muy bonito Ay divino Ya empezó bien Sí empezó súper bien Juli Ríos 25 Ay yo me acuerdo Que vi este Me encontró Ay mira Es que me iba a causar No me esperaba Esta casita Yo sí sabía Que había algo en esta Que a mí me iba a causar Mucho amor Y era Esto villano Chiquita Con su tajita de café No y las gafas de sol A ver Tus gafas de sol Una casa con gafas Ay no Es que es precioso Mira tiene pantuflas De conejitos Preciosa Esa casita No esto Está Este está precioso Yo sabía que este Me había encantado Gracias Juli Sofía Rendita al piso 817 Portis Portis Sánchez Ay moncho Moncho Mamá Este ¿Sabes qué parece? Este parece De los edits Que hacen mis fanpages Sí Súper hermoso A mí me encanta Ver eso Me encanta Gracias por poner A moncho Y no vuelvo a ver Esas fotos Y lo llevo a unos lugares Muy bonitos Sí No es que paren fotos Sí Mi momo ya me tiene Todas estas rayitas amarillas Borradas por la nariz ¿No le huele a cúrcuma? No Tú me hueles a tantas cosas Ya ¿Huelo feo? Yo huelo feo No No hueles delicioso Por el tiempo Ay eso está muy hermoso Corazón Gracias Rayita al piso Leonor TC Ay este me encanta Genial Súper sencillo Mira Los otros Los sueños Este está Qué bonito Qué bonitos Sus colores Sí me encanta el menta Porque yo no soy mucho de azules Yo no soy Sí sí O sea Tú siempre has utilizado Siempre las gamas Como el rosado Por ahí Pero entonces Es bonito ver Cómo sería Lo mismo O sea tu nombre Y la letra está preciosa No la letra está preciosa Además el movimiento Eso me parece hermoso Sí no Muy bonito Qué detalles Amoritos La pluma No lo que te voy a decir Es que es bonito Verlo O sea una reinterpretación De la gama de colores Está precioso Muchas gracias Honeybee Qué bonito Ay Ay este me encanta Ay qué lindo Ah Mow Eso está muy hermoso Anime Lindísimo No Lindísimo No Mow con el 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 Lo-Fi Y es que a mí También Es que esto es una familia Irma de personitas Muy parecidas a mí Mi amor En serio que sí No este Con la mano Con la mariposa Gracias corazón Bueno Mimi afro Ya lo vimos Ah pero este es el que si tiene música Que ya no se había gustado Ah no Es trampa Es trampa Ya Ya eso es favoritismo Mis amores Ustedes ponen aurora En cualquiera de sus cosas Y yo ya me voy a ir muriendo Claro Con el 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 López 16 533 Vamos a ver Qué bonito Eso también es raro Pareciera ¿No? El estilo La música Pero la voz No el colorcito De la voz No creo que sea de ella Pero el estilo De la música Sí Qué bonito Está precioso A mí me encanta Que hagan collages Con las fotos Y sobre todo Cuando incluyen A mis gatos A mi momo Gracias Corazón Está precioso Las luces Me hacen sentir Como A todo el mundo Le encantaba mucho Esa foto O ese momento De ese video Es que es Muy bonito Yo le tomé Screenshot Y lo subí Al internet Sí Debe subir Cosas al internet ¿Cómo comemos Entonces? Ay mira Moncho Moncho De gato Con amor Ay de gato Con amor Ay Divino Este es de milagros S-L-Z-T-A-L-A Me encantan los tablones O sea La forma de lectura Es poco convencional ¿No? Porque se lee hacia abajo Después sube otra vez Ajá Pero normalmente Lee así hacia abajo Ajá Y este se hace Uh 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 Como yo Yo también hago así Por la vida ¿Voy en contravía? Voy en contravía Me encanta la madera Me encanta ese detalle De la madera Seguimos con Aquí dice no ¿Ceno? Aquí dice no No aquí dice no Ceno Ah Aquí pero aquí Diga Decirlo aquí Ceno Cochino Ay me encanta Me encanta la letra Y me encanta el verde He visto muchas Muchas cosas Como verdes y azules Y me hacen Me hacen Querer Involucrar un poco más De esos colores En mi vida Como que los Los toros rosados Vea Es que La cama Y estas cosas No a ver Mijo pero Eso es A ver Esto es vinotito Bueno el rojo Sí es muy rojo ¿Cierto? Sí Está precioso corazón Muchas gracias Como este Ay qué lindo Este es divino Me encantó Este es de JD Pixar D Perdón corazón Era JD Pira XD Ay no El gatito Mono Y el atardecer Y todo Está precioso Las montañas Nuestras montañas Sí el estilo Está súper hermoso Y el sol Me parece Precioso Ese diseño Del sol Así rayadito Me parece precioso Ay gracias corazón Ay me encanta El cola Esta es mi foto Favorita La que estoy así Como con el saco Así que parezco Que parezco un pingüino Yo yo Oh Pingüinito Me la tomó mi mamá Yo la subí Creyendo en mi mente Que parecía un pichoncito Y todo el mundo En los comentarios Me dijo Pareces E.T. Lo cual me gustó más E.T. Sí Pero E.T. es flaco Es claro Que no Es redondo en la panza Y flaco en los brazos Y tiene el cuello re largo Pero también me parece Ah es que este es de Noah Con amor Pan Perla Muñoz 1994 Ah Esta es una fotito Esta es la animación Me encanta Que estén usando Tantas mariposas Mira que la silueta Si podría parecer yo Un poquito Sí o no Bastante Un poquito No bastante Bastante Me fascina esta foto Gracias corazón Ay mo Esto es hermoso Esto es de Maggie Realita al piso H.M. No Me encanta O sea Esto Esta imagen Me parece tan hermosa Imagínate las letras Entrando así Como nos gusta Uff Se veía parecida El ukelele Mo O poniéndose las cosas Con el estilo De uno de estos finalistas Así De esa que se mueve Sí Habría sido muy genial Sí Habría sido genial Los ganchitos Todos Ajá Los ganchitos haciendo así Así Genial Ay gracias corazón Esta imagen No Preciosa Es más Un fondo de pantalla Uy me encanta Lo voy a poner De fondo de pantalla Voy a poner De fondo de pantalla Pues yo ni siquiera sé Que fondo de pantalla Tengo en este momento Aurora No Yo ya la cambié Pero sí tuve Aurora Por muchos meses Gracias corazón No me vaya a desacomodar Mis orejitas Vean Déjenme las desacomodas Mis orejitas A ver déjenme quieta Testículos Eh Ay Ya terminamos Ya terminamos Y no Pero ni siquiera pareció El que ganó Sí Esto está muy loco Como así No Mis amores Si están oyendo A los de mi gala Por allá Hablando Es que mi Nico Se está oyendo Un podcast De ellos Pero quería decirles Que yo no sé Por qué En el computador Hubo Varias Intros Que no Que no nos aparecieron Entonces Se las voy a dejar aquí Sin reacción Pero están preciosas Todas Absolutamente todas Entonces Les voy a poner Las que no alcanzamos A reaccionar Aquí al final Para que Todos aparezcan Bueno mis amores Y para terminar Con las reacciones Les vamos a mostrar Para los que no están En Instagram El ganador Bueno la ganadora Que es la maravillosa Sky Pero entonces Veamos esta Maravillosa obra de arte En la que Nico y yo Nos vamos a desaparecer De la pantalla Un momentico Para que la vean Full HD Este es el Instagram De la hermosa Sky Por favor Vayan y síganla Se lo merece Vean ese talento Tan impresionante Me encanta Me encanta Su perfil La amo La amo La amo Super fan aquí Yo Literal Mis amores Además Es muy Es muy Introspectiva Sí O sea uno lo ve Y uno se queda Uy La fuerza Lo conecta uno como Por dentro O sea así Supremamente introspectivo Sí No 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 ¿Cómo puede Generar Esa expresión En los ojos Que dibujo tan lindo Es que hay como ¿Cómo se dice ese sentimiento? Como nostalgia Hay muchas cosas Muchas cosas En los ojos Es que Y las letras No preciosa Pintada como con Con las estrellas Pintada como si fuera Una constelación No Qué loco Qué detalle Qué lindo Y la cara Es que Es muy hermoso Los ojos Es que los ojos Yo creo que cogieron A todo el mundo Y lo Porque todo el mundo Como O sea No una belleza Una belleza Esto Ay Dios mío De acuerdo cuando me lo mostraste Por primera vez Porque Ese lo vi antes Y fue Uy No yo te lo mostré Con el ojo Aguao Me di cuenta De todo lo que estaba Detrás de este concurso Y de cuánto amor Cuánto esfuerzo Cuánta generosidad De la gente Sentía la gente Para hacer este trabajo Es lo que Es lo que me hizo dar cuenta Y yo Wow Esto está Increíble Yo te dije Nunca hubiéramos hecho Una intro así Un día de cerca Oh mira Es que es súper incómodo Porque entonces Me muevo Y rebota Pelota me la cojo otra vez Pero me jodí feliz Se lo quito Y se queda arreglado Se lo quito Y queda arreglado No yo me lo quito Me lo amarro Eso Si hoy justo Nico y yo hablábamos De que nosotros No habríamos podido Hacer una intro así jamás Si sos un artista Si total Yo ni dibujo así Ni tengo un programa De animación Yo tengo Keynote Powerpoint Básicamente Donde la letra C Así o así Ay mis amores No saben El amor Que nos ha hecho sentir Todo este proceso Yo se los agradezco tantísimo Y voy a hacer Lo mejor que pueda Por darles Todo el reconocimiento Que se merecen Mis amores No crean que esto Yo no lo aprecio O que para mí Me da igual Porque es que yo Me voy a ir muriendo Por dentro Del amor Es que yo no sé Qué más decirles Cómo más les puedo decir Yo no sé Cómo No No pero qué chévere Que tus trabajos Hagan parte O sea que aparezcan En tus videos En tus videos pues Qué chévere tenerlos ahí Valen la pena Los amo con mi vida Por siempre Y para siempre Estoy muy feliz Estoy muy feliz Espero que les haya gustado Ustedes ver el trabajo De otras personas Una cosa que me encantaba Era que entre artistas Se apoyaban los unos a los otros Y se decían Wow Qué buen trabajo No se sintió competencia De la mala En ningún momento Pues Ana Es que ni siquiera Se sintió competencia Yo creo que se sintió Fue apoyo Concursando Pero sin rivalidad Mis amores Los amo Son hermosos Y bueno Yo creo que ya Eso ha sido todo Por el video De hoy Ya La otra Síganme en redes sociales Él no se sabe Nada Cómo es mi intro Cómo saludo yo Cómo saludo Hola muchachos No vente Cómo saludo yo Afición del Valle del Cauca Bueno No Qué boleta Hola gente hermosa Bienvenidos a mi canal de YouTube Yo soy Nico Y el día de hoy Si no es Y hoy Vamos a hablar de Las intros Muy bien Él es mi youtuber Te ganaste una placa Ahora sí mis amores Eso fue todo Por el video de hoy Si quieres seguirme En redes sociales Sabiendo por qué no tiene Se las dejo todas Aquí a su izquierda Para suscribirse a mi canal Lo único que tienen que hacer Es darle click A mi cadita Que está aquí abajo Si les gusta este video Por favor Denle un Super Duper Like Que eso nos ayuda muchísimo Bueno mis amores Eso fue todo Por el video de hoy Los queremos Mantones Tengan un Excelente día We are Out Bye 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 bye